Hola, este es el rincón de mi casa donde yo preparo mis clases, donde estudio para las mismas. Yo soy de una generación en la cual tomábamos las clases face to face, cara a cara con el docente, en el cual el docente nos explicaba y nosotros de alguna forma teníamos respuestas, de comunicación directa con el MIMO, un intercambio de opiniones con el docente. Hoy las cosas han cambiado, hay que accionarse un poco, entonces me ven acá, preparando mi clase virtual, que la voy a subir a la plataforma de la universidad para que los alumnos tengan la clase. Son tiempos difíciles, tiempos cambiantes y uno tiene que accionarse y adaptarse a esos cargos. De esta situación vamos a salir mucho más fortificados, no solamente como individuos, sino también como sociedad. Esto pasa, porque todo va a pasar. Así que voy a seguir preparando mis clases para los alumnos. Así que les digo que no salgan, cuídense ustedes, que el cuidarse de ustedes hace que se cuide su familia y así podemos cuidarnos como sociedad. Así que bueno, voy a seguir.